Tengo de todo un poco, tengo, vea esa cadena tan bonita. Próximamente la voy a sacar al mercado con el dije de raza cuando, que va a venir en dos versiones, es un muñequito de raza cuando, el uno viene así, y el otro viene así. Uno para hombre y otro para mujer. El de hombre cuando quede sobre el pecho va a quedar así. El de mujer cuando quede sobre el pecho va a quedar así. Tengo para ustedes una canción para invitarlos a que compren los productos artesanales. Hay gente que va y compra estos mismos productos en un centro comercial y les clavan los impuestos y les clavan tres veces el precio. Muchachos, no se vayan a dejar clavar. Ay, allá los clavaron, pero por no comprarme a mí. Esta canción se llama, cuando vayas a comprar productos, piensa primero en los artesanos de Colombia. Y dice así la canción. Tú que compras productos industriales, tú que vas a centros comerciales, es el momento de comprar cosas artesanales. Levante la mano al que le gustan las artesanales. Levante la mano al que conoce de las artesanales. Levante la mano al que tiene experiencia con las artesanales. Al que no las conozca y la apruebe, le quedan gustando las artesanales. Positivo, chao, la buena. Levante la mano al que le越as a las artesanales. Gracias.